Torre Latinoamericana De frente podrá observar la Torre Latinoamericana El primer rascacielos de la ciudad y de América Latina Inaugurada en 1956 Con 44 pisos Y una altura de 188 metros Diseñada por el arquitecto Augusto H. Álvarez Su estructura moderna de ingeniería mexicana La ha mantenido intacta pese a estar ubicada en una zona altamente sísmica Las arterias viales donde se encuentra Son representativas del dinamismo comercial, cultural, político y social de la ciudad Palacio de las Bellas Artes A su izquierda podrán observar el Palacio de Bellas Artes Sede artística de la ciudad y uno de los principales símbolos culturales Su edificación fue encargada por Portito Díaz para hacer el nuevo teatro nacional En el lugar donde se ubicaba el convento de Santa Isabel En octubre de 1904 se inició la construcción del teatro Pero fue suspendida y reanudada varias veces durante 30 años El proyecto fue encomendado al arquitecto italiano Adamo Boaio Quien lo diseñó en un estilo ecléctico y con todos los adelantos tecnológicos del momento En 1932 por iniciativa del ingeniero Alberto J. Pani Su conclusión fue encargada al arquitecto mexicano Federico Mariscal Finalmente se inauguró el 29 de septiembre de 1934 Por el presidente interino Abelardo L. Rodríguez Uno de los atractivos permanentes, además de su propia arquitectura Son los murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros De Pino Tamayo y Jorge González Camarena La UNESCO lo declaró Monumento Artístico en 1987 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!